Hola mi gente soy yo de nuevo Cristian Delgado Eloquendero Y el día de hoy le voy a contar sobre mi amigo Alejandro Vargas Latino Alejandro Vargas Latino comenzó a crear su canal el jueves 22 de diciembre del 2016 Y empezó a subir videos el miércoles 20 de febrero del 2019 con su primer video llamado Bienvenidos a mi canal y actualmente lo borró hace evoluciones en dibujos de Caracol RCNC, TITB, TV Chica N y TV Chica Fox Live Movistar Cuavisa y muchas evoluciones de logotipos en dibujos Hace videos loquenderos como yo hace reacciones noticieros Esparta Remixes Y su primer Esparta era la carta de ajuste de Azteca 7 Hace transmisiones raras de Discovery Kids Transmisión ficticia de su canal de televisión ficticia llamado Alejandro Vargas Latino Televisión Y le gusta la serie Bob Esponja 31 Minutos de Loud House Taff y el Mapache Y Vakir Arvigansi su noticiero se llama Primicia Alejandro Vargas Latino Y le gusta muchas cosas y de todo de todo de todo Que buena locura y es mi mejor amigo que Gabriel Robles Zapata Logos Sebastián Sarabia Rodríguez Logos y Samuel Logos Y más y somos los mejores amigos del mundo Bueno mi gente si te ha gustado este video no olvides suscribirte a mi canal Dele like a este video y activar la campanita Para las demás notificaciones que hay en Youtube Y nos vemos con un próximo video amigos Y falta poquito para mi fiesta de cumpleaños que será este 20 de octubre Y nos vemos con un próximo video Chao 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 nos vemos Chao 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 cha Gracias.